LINDOS SENTIMIENTOS Yo quiero vivir LINDOS SENTIMIENTOS Te quiero hacer sentir Y los quiero vivir Junto a ti Y los quiero vivir Junto a ti Y los quiero vivir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Y vivir la vida Con una esperanza Con una confianza Distinta al pasado No te sientas solita Porque no estas solita Si mames se te falla El de arriba te cuida Pero no me va a dejar caer Porque confío Y espero en el Espero en el Espero en el Pero no me va a dejar caer Pero no me va a dejar caer Porque confío Y espero en el Espero en el LINDOS SENTIMIENTOS LINDOS SENTIMIENTOS LINDOS SENTIMIENTOS Yo quiero vivir LINDOS SENTIMIENTOS LINDOS SENTIMIENTOS LINDOS SENTIMIENTOS LINDOS SENTIMIENTOS, YO QUIERO VIVIR LINDOS SENTIMIENTOS, TE QUIERO HACER SENTIR Y LOS QUIERO VIVIR, JUNTO A TI LINDOS SENTIMIENTOS, YO QUIERO VIVIR, JUNTO A TI LINDOS SENTIMIENTOS, YO QUIERO VIVIR, JUNTO A TI